El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, aseguró que la captura de Jesús Santrich es una fiel muestra de que no hay posconflicto y sí mucho desorden. Está de acuerdo en que sea extraditado por el delito del narcotráfico, si hay pruebas contundentes. Yo no conozco ningún proceso de paz exitoso sin posconflicto. Entonces, claro, si una persona está enseñada a vivir en la ilegalidad, o echar bala, o extorsionar, o a vivir por fuera las normas y la democracia, o arreglar los problemas a bala, si no hacemos un posconflicto para educar a esta gente, para enseñarles a trabajar, para orientarles, que eso es lo que nosotros queremos, pues lo que va a resultar es eso. O sea, en Antioquia ya tenemos más de ocho bandas criminales lideradas por personas de las FARC que se salieron de la normalización. Y hoy ya los jefes máximos, al parecer, continúan en actividades que están mostrando lo peligroso que es este país y cómo están de bien financiados los que negocian con la coca. Porque que le llegue a una sola persona 15 o 20 millones de dólares, facilito, eso muestra qué clase de enemigos se enfrenta a la institucionalidad. La diputada por el partido Centro Democrático, Analigia Mora, expresó que la captura de uno de los principales negociadores de las FARC demuestra que el grupo guerrillero no ha contado toda la verdad y no ha entregado las rutas del narcotráfico. Y esperemos que la justicia ordinaria, quien tendría la competencia para ello, pues actúe como tiene que ser y que se dé un ejemplo real de lo que está pasando y realmente que no sea, que se siga presentando esta situación con otros excombatientes de las FARC. Lo que queremos es, incluso con nuestro candidato a la presidencia, Iván Duque, es que volvamos a revisar ese acuerdo, que volvamos a ajustar y que realmente sea un proceso que a todos nos dé confianza. El presidente de la Asamblea de Antioquia, Santiago Martínez, explicó que si Estados Unidos pide en extradición a Jesús Santrich, no habrá forma de evitarla. Agregó que si Santrich cometió el delito luego del proceso de paz, debe ser judicializado por la justicia ordinaria y no por la jurisdicción especial para la paz. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que si la JEP confirma el supuesto delito de Jesús Santrich, no le temblará la mano para firmar la extradición a los Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.